Esto está siendo un cristo, tío, se ha ido Rubén del canal y llevamos ya dos vídeos que están siendo un fracaso total El anterior y este que aún no lo habéis visto, pero seguro que va a ser una mierda porque es esto Bueno, no puedo ver en el cámara nuevo, tío, es que es... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba el cámara nuevo? Jorge Ah, como yo. Estaba yo detrás de la cámara justo cuando dijo eso No sé qué voy a hacer con el cámara nuevo. Está de práctica, está... Menos mal que no cobra, tío, si no, menudo cristo, tío. No puedo con Jorge ¡Qué hijo de puta! ¡Está cagando, cabrón! Pero bueno, al menos espero que con lo que saque este mes pueda pagarle la ortodoncia a mi hermano pequeño No sé, tío, encima no sabe actuar, le dices que le dio algo delante de la cámara y no hice mal Este sí que ha sido un buen chiste ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? Bueno, aquí un día más está Jorge, que sigue siendo el mismo día que el del vídeo anterior Pero antes, Jorge, sácate a la cámara y saluda Hoy, dos hombres enfrentados con una sola misión Descubrir cuál de los dos es el más puto gracioso Joaquín Castellano, argentino, de 19 años Joaquín Castellano, argentino, se cree gracioso 19 chistes a las espaldas Ninguno de ellos con victoria por KO Pero muchos con... Inicio de carcajada Oye, Rubén, ¿me puedes hacer eso tú a mí con la voz para que no sea lo mismo? Pero es que a esto no le salen... Lo digo, Jorge Cremades, boxeador tal de chistes, ha hecho tal Y pone ahí unos rótulos de... No sé cuántos chistes por KO Unos malos tal Jorge Cremades, alicantino Su especialidad, olvidarse de los chistes descargados de internet Cuenta con seis ediciones del chupichiste y empeorando exponencialmente Es una máquina de dar pena Vale, pero hoy no va a ser un chupichiste normal y corriente Hoy hay una regla fundamental en este chupichiste Y la regla es que vamos a contar solo chistes de... Nivel de inglés ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chiqui... No, no lo sabe, no lo sabe Chiquen, chiquen Chiquen Y repollo... Rechiquen Bueno, pues eso, todo de cosas en inglés, ¿no? ¿Sabes inglés? Nivel de inglés alto, tal Pero este es una mierda de chistes Pero tenemos mejores La gente ya nos mira Saben que van a haber risas Saben que va a haber mucho alcohol Vamos a repetir las reglas en un momento Que yo haré un chiste Y si no se ríen, me lo veo yo Y si se ríen, se vive Joaquín Y al revés, viceversa Jo, mi primer día de trabajo, chupichiste ¡Empieza el chupichiste! Oye, pero ¿eh? ¿Puedes contar un chiste? Es una... es una cosa sencilla Te hago hacer un juego que es... Yo os conto el chiste y si os ríes Se beben un chupite y si no os ríes me lo debo yo ¿Cómo te llamas? Adolfo Adolfo, ¿qué tal, tío? ¿Eres de aquí? No ¿Eh? ¿De Barcelona? No, tampoco ¿De qué quedamos? De México Ah, de México, qué bueno Dice... Nivel de inglés alto Traduce night Y dice... Noche Y dice... ¿Cómo que no sabes? ¿Si no sabes de quién es? Noche... ¿Cómo que no sabes? Adolfo, tío ¡Oh, oh, oh! A ver, que te cuente un note Que te cuente un note Si, tú lo cuentas Y si no se ríen, te lo tomas tú Eso es Pero primero que se tome... Primero que se tome... Ah, no, bueno, te lo tenemos un momento Lo tengo estafado Si, si no te ríes, se lo tome a él Venga, aguanta Aguanta y... Si te ríes, se lo tome a él Si no te ríes... Se lo tome a él El mío es muy bueno El mío es muy bueno Eh... ¿Cómo se dice agarrar un zapato en inglés? Pick a shoe Y se pone en una frase ¡Pikachu! ¡Importad! ¡Buenísimo! ¡Pikachu! 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 Y dice... ¡Nivel de inglés! Y dice... ¡Alto! ¿Y cómo se dice cenizas? Y dice... ¡Pases! Y dice... ¡Mételo en una frase! ¡Hola, ¿qué haces? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no te ríes! ¡No, no te ríes! ¡¿Cómo que no?! ¡Qué mierda de chiste! ¿Entonces me lo veo yo o quién se lo veo? No, te lo ves tú. Te lo ves tú, te lo ves tú. Bueno... Eh... Bueno, diga memoria. Y dice... ¡Memory! ¡Póngale una frase! ¡Salté por una ventana y ¡Memory! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué parte el culo! ¡Ah! ¡Caspeado! ¡Dios, esto es la mierda! ¡Nivel de inglés! Y dice... ¡Alto! Y dice... ¿Cómo se dice correr? Dice... ¡To run! ¿No? Y dice... ¡Mételo en una frase! Dice... ¡Estas navidades! Estorrando... ¡Qué malísimo! ¡Qué malísimo! ¡Me cago en la mar, tío! ¡Caldísimo! ¡No me puede hacer! ¡Nivel de inglés! ¡Alto! ¿Cómo se dice luna? ¡Moon! ¡Hágame una frase! Mi hermano de policía... ¡Municipal! 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 O sea, no puede ser, tío... ¡Municipal! ¡Municipal! ¡Vamos, parcero! Pues nada... ¡Seis a cero! ¡Nivel de inglés! ¡Alto! Y dice... ¿Cómo se dice amarillo? Y dice... ¡Yellow! Y dice... ¡Pongalo en una frase! Y dice... ¡Traemos un vaso con mucho yellow! ¿Te hizo gracia? ¡Nivel de inglés! ¡Alto! ¡Traduzca la palabra fiesta! Dice... ¡Party! ¡Use luego una frase! ¡Ayer partí la jeta con la bicicleta! ¡Partí la jeta! ¡Qué buenísimo! ¡Estás jodido! ¿Es un argentino? Sí ¿Qué haces, capo? ¡Nivel de inglés! ¡Alto! Dice... ¡Traduzca pájaro! Dice... ¡Bird! ¡Bird! ¿No? Y dice... ¡Póngalo en una frase! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Bird! ¡Uf! ¡Este es muy bueno! Me han contratado como profesor de inglés. ¿Trabajo estable? ¡No! ¡Mesa estable! ¡Trabajo at work! ¡Uf! ¡Larry de inglés! ¡Uf! ¡No! ¡Gracias Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Queréis un trabajo? ¡Chupichiste! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Nivel de inglés alto! ¿Cómo se dice mirar? ¡Luke! ¡Póngalo en una frase! ¡Luke! ¡Soy tu padre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡No os emborrachéis eh! ¡Dice! 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 ¡Nivel de inglés alto! ¿Cómo se dice puerta? ¡Dor! Y el que vende puerto dice vendedor. ¡Jajaja! 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 ¡Nivel de inglés alto! ¡Traduzca la palabra night! ¡Noche! ¿Cómo que noche? ¡Salga de aquí! ¡No sabe! ¡Noche! ¡Jajaja! 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 ¡No lo he pillado! ¡A ver! ¡No me he pillado! ¡No, si! ¡Mira como esta! ¡Párense! ¡Te acaso lo oído! ¡Jajaja! ¡Yo que sé! ¡Estaba siendo desde el principio tío! ¡Me podía haber tocado a mí! ¡Eeeeh! ¡Trabajo la diferencia! ¡Divele de inglés! ¡Alto! ¡Dice! ¿Cómo se dice marrón? ¡Brown! Y dice... ¡Mételo en una frase! ¡Eres un cabrón! ¡Jajaja! ¡Puta mierda de chiste! ¡Cabrón! Claro, pero es porque lo expliquen Claro, claro Bueno, venga, ¿a ti cómo te llamabas? Rubén Ah, Rubén Rubén, ¿no? Todo me recuerda a él ¿Cómo se dice en inglés elegir un zapato? Pick a shoe Dice, úsale una frase ¡Pikachu! ¡Patrueno! ¿Cuándo termina este video? Estamos en el punto final de todo y es que ¿Cuándo te vayas? Mucho Mucho Ahora vamos a hacer el dos por uno, ¿vale? Si no te ríes, él se bebe dos O sea, yo me bebo dos Y si no, él se bebe dos Si te ríes, yo me bebo dos Nivel de inglés, alto Y dice, tradúceme arriba en las ciudades Dice, up in the cities, ¿no? Y dice, póngalo una frase Dice, ayer me he operado en the up in the cities Up in the cities Up in the cities No, no, malísimo, malísimo Dale, dale Está rico, venga, dale Nivel de inglés, alto ¿Cómo se dice memoria en inglés? Dice, memory Póngalo en una frase Ayer salte por la ventana y memory Memory No, 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 no No, Jorge, no No, 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 no No, 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 no I don't have a body to call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream